Para que vaya a bailar mi carta de famoso Bailando, cheleando y cotorreando Ay, güey, Rigo Méndez ese Y todos los patriáticos Puro los patriáticos Bailando, cheleando y cotorreando Ay, güey, güey, güey Sonido Luis ¡Vamos! Dice ¡Vamos a gozar! ¡Venga, manito! ¡Cumbia de América! ¡Qué, qué, qué! ¡Venga, paso de paso a la vida! ¡Mando un porro! ¡Vece toda la famosa! ¡El famoso Ferris, la venida desde el porro! ¡Elcito Garib! ¡Garita! ¡Baddy! ¡Judios! ¡La famosa J para el B! ¡El famoso Japo! ¡Venga, la guitarra, la guitarra, la guitarra! ¡Ja! ¡Pura Peche Ferris! ¡Pura Peche Ferris! ¡Purra Peche Ferris! ¡Purra Peche Ferris! ¡Purra Peche Ferris! ¡Vamos a bailar! ¡La famosa Blue! ¡El famosa Blue Demon! ¡La famosa Blue Demon! ¡Las bandas de Blue Demon Mayor! ¡Sambroso! ¡La famosa Christie! ¡La famosa Blue Demon! ¡Pura Peche Ferris! ¡Puro Peche Ferris! ¡Pura Peche Ferris! ¡Purra Peche Ferris! ¡Pura Peche Ferris! ¡Pura Peche Ferris! Roño, venga, ha llegado ya el 1770, venga para Piratas y el famoso mando, para Salvaje, el famoso Steven Esmeralda, para Gille, el famoso Delfen Escobar, toda la banda, el Checo, toda la banda de nuestra historia, está escrita, nadie lo podrá borrar, porque jamás, en igualdad, la organización más chicota, la banda de Antonio, bautizado por los reyes del patrín del imperio, pura estrella, papá, sa, sa, toda la bandota, estrella, pura estrella, estrella, ye, ye, ye. ¡Vamos! ¡Vamos y habla! ¡Escucha! Venga la banda, la banda, el de la banda, chondo, saludos, ay, 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 ay. Venga el tambor, venga el tambor, y un, dos, y un, dos, que baila bonito, ay, 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 dice, sabor, sabor, tambor, 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 que suene, excelente más cachorra, Juanito Live. Venga nada más, baila, 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 eh, eh, siempre con Juanito, rico, 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 suave, suave, organización, toda la vida y fin. La famosa Esmeralda, el mando, venga, cheno de teme, para allá sin flores, rayo láser, pirata, venga. La famosa Yasmín Centeno, el mando, salvaje, Nelson Escobar, toda la bandota, toda la bandota, pañal, para acá. ¡El para! ¡Y todos los chavos! ¡Vamos a vencer! ¡Oye, la guitarra! Me gusta la bota, me gusta el venga, perico, lo que más me gusta, es ser el único. Lo que dice, malditos tijotes, hoy contigo, mi sechote, dice... ¡Vamos a vencer! ¡Vamos a vencer! ¡Vamos a vencer! ¡Vamos a vencer! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Sabroso! ¡Vamos a vencer! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a vencer! ¡Vamos! 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 Quedó la banda por la pinche Perri, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, bailando pa' allá, pa' acá, ¡vamos! ¡Vamos, Perris! Como siempre, venga para, venga a la famosa avenida. ¡Vamos, Perris, avenida! Contigo, Mr. Chucky. ¡Venga, eh, eh, eh! ¡Venga, Juntito! ¡Tamboles! ¡Tamboles! ¡Vename, cabros! ¡Vename, cabroso! ¡Vename! ¡Llegó el famoso Juanito! ¡Vename la banda! ¡Ay, chamamanía, padre! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sabrosos! ¡Vename la banda! ¡Vename la banda! Todas las bandas de jefes, Carlitos, Rubio, ya llegó el famoso Chapulín, Juanito Pipón, Vicente, Fernando y todas las bandotas, papá. Sal, sal, sal. Baby Crayola, y la chiquita Star para Tans y Flores y toda la chukibata. ¡Vamos! 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 ¡Que baila la banda, el jefes! ¡A ritmo del grabón! ¡Que venga el coro! ¡Cholo, cholo, cholo, cholo! ¡El para, el para! ¡Se ha llegado el para! ¡Que gola! ¡A la banda, viste el chunqui! ¡El famoso Tito y el famoso Negrimas! ¡Toda la banda, San Gregorio, Saca Pespa! ¡Báilale! ¡Siempre con el bomba! ¡Báilale! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Sole! ¡Baila! ¡Bumbaya! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Vamos! ¡Llegó Mr. Chelo! ¡Velos y parales! ¡Ya se va! ¡Lleva con los éxitos! ¡Ya se va la rola! ¡Sale, sale! ¡Todo a mis cardales! ¡Todo a mis cardales! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Ahora! ¡Ya llegó la colonia Tlamapa! ¡La maldita mugre! ¡La maldita mugre! ¡Allá afuera! ¡Ay, güey! ¡Vuelva la banda contigo, César! ¡Vuelva! ¡César! ¡El saludo se va! ¡A la disparada en Chilandita! ¡Vuelva la banda de Tepeo Jumbo a Puebla! ¡Vuelva la banda de Tepeo Jumbo a Puebla! ¡Vuelva la banda presente! ¡Vuelva el chéter de los éxitos! ¡Vuelva la familia Pérez! ¡Ay, güey! ¡Vuelva la banda de Tepeo Jumbo a Puebla! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Vuelva la banda de Tepeo Jumbo a Puebla! ¡Ay! ¡Ya se va a pasar amigos! ¡Sagodice y se va el tema de las cumbias de Allá América! ¡A toda la banda!